Ladies and motherfuckers sean bienvenidos a una nueva entrega de la sección más agridulce en este canal. ¿En qué número vamos? El día de hoy recorreremos los oscuros pasillos de la pobreza. Ser pobre no es malo, hay mucha gente pobre que es muy parecida a los normales, pero en este vídeo veremos a pobres haciéndoselas de ricos. Deja tú de ricos, de guapos. Deja tú de guapos, de güeros. Mami yo quiero que tú sepas que tú me gustas de pieza a cabeza. Hago un verso sin esfuerzo y mis huevos pa tu almuerzo. Si tu chocha ya tiene pelito, eso significa que ya no hay nada de delito. Santo Cristo Padre Redentor. Ese es el principal problema con Tik Tok. Hace creer a la gente que todos son artistas, cantantes o bailarines. Y no, hay gente que vino a este mundo a encontrar la cura del COVID. A diseñar la nave que vaya a Saturno. A inventar la dona hamburguesa. Papá, él es mi novio. Es trapero. ¿Qué es eso? Es músico, papá. A músico, Alex Lora. Gustavo Cerati, en paz descanse. Bueno, pues él toca música más reciente. A ver, cante algo. Mami, mami. Voy a meter de todo menos miedo. Ah, pues suena bien, eh. Nunca, nadie, ni siquiera drogado. Hola, soy Faraón Love Shady. Hoy voy a cantar un trap. Soy un duro cantando, como ya ven. Soy Faraón Love Shady. No hay que juzgar. Aquí venimos a ser críticos de la música. Escuchemos. En mi cama tú y yo, haciéndolo sin condón. Eh, no. El condón siempre es necesario. Tu novio no sabe nada que yo te doy sin condón siempre cuando él no está. O sea, de seguro este cuate tiene alguna enfermedad de transición sexual. No entiendo el trap. En serio, no lo entiendo. Es como si el rap tuviera un hijo y no le hubiera dado ácido fólico. Es como si quisieras graduarte en rap y la primaria es el trap. Es como... Como esto. Mira como hago un trap. Siendo como tartamudo. Y pido las palabras escuchar. Con más flow. Aquí digo una frase. Se escuchan voces. Para que no me desconcentre. ¿Acaso estoy loco? Pero si quieres ser cantante de trap. Aunque seas mexicano, tienes que hablar como colombiano. Como que el flow te pesa. ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Vamos, pichuria. Y una voz sensual. Habla de caldear. Y una voz sensual. Habla de lo que está mal. ¿Eres norteño? Oh, yeah. Dale like si quieres que hagamos esta canción completa. Cien mil likes y la hacemos. Hasta luego, parcero. Ahora vamos precisamente con uno de los máximos exponentes del trap. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Los dos solos jugando. Hacer animales. Gracias a Dios, esta versión no tuvo muchas visitas. Recién vimos un tipo de trap. El que es lento. Pero a continuación, uno que desafía las leyes de la física. No me suelto nada si no se ha cambio de algo. Valgo mi peso en oro. Yo estoy engordando. No quiero nada de ti. Tú siempre estás llamando. Está llena de culpas y yo la estoy tumbando. Tenéis la boca llena de mierda y estáis hablando. No tengo nada que ver con ellos y me están mezclando. Ahora me odian. Cuando me muera estarán llorando. Ya, güey, cálmate. No se trata nomás de hablar. Subiendo los grados, está bebiendo los grados. Yo no firmó contrato. Yo me arrebato, la ato y la pongo a cuatro. Ya, no hay trato. O sea, ni rima lo que está diciendo. Aunque diga que sí, me cuesta aceptarlo o no. Tengo tanto dinero, pero a ti no te da como pa' contar loco. Si pa' dejar chocurao con calor. Gracias, Kiko. Y éxito en tu candidatura. Ok, ya tuve suficiente. Si este cuate hizo un trap de su vida, yo también puedo hacerlo. Oye, Luis, pero tú no eres trapero. De hecho, cuando estuviste en FMS, la cajeteaste. Ahí era tonto. Hoy soy sabio. Y claro que puedo. Quítate. Si nada más se trata de hablar de ti mismo, pues así que chiste, ¿no? ¡Que te quites! ¿Qué? Pero si estoy en otra toma. ¿Que te quites? ¿Qué? Pero si no te estorbo. ¿Saben quién es? ¿Un río fuerte? ¿Saben quién es? ¿Un río fuerte? ¿Saben quién es? ¿Un río fuerte? ¿Luisito? ¿Raaaaa? Nací en México la tierra del águila sobre el nopal. Vengo de Izapalapia, una colonia con muchas bolitas en las esquinas. Si conoces a varios, te saludan. ¿Qué obo, güey? ¿Qué pedo, camarás? En el kíter un día me hice pipí. Creo que mi abuelita fue por mí. En la primaria me dijeron que era un bufón y me sentí mal. En la secundaria me descubrí como guapo y anduve con la más guapa del salón. ¡A fuerzas! Me gustaba mucho salir en obras de teatro, pastorelas, bailables y concursos varios. Íbamos a competir con otras escuelas, pero siempre nos ganaban los de paga. Estúpidos de la Japón. Váyanse al diablo con todo y su dinero. He sangrado, he sudado, he llorado. He sangrado, he sudado, he llorado. Para estar, para estar, para estar, para estar, para estar, para estar. En la primera fui de los feitos. En la secu era de los que sacaban del salón por reírse. Viva las chivas, desde siempre le fui. Mi familia de Jalisco, de ahí aprendí. Un día se me cayeron las tortillas por ir en bici con un amigo. ¡Ja! ¡Qué imbécil! No recuerdo, pero me dicen que un perro me mordió la cabeza de niño. Después de eso dicen que el perro se murió. ¡Ja! No es cierto, raza. Quien sí se murió fue un vecino. Era ciego y vivía solo. Le teníamos miedo. En la calle jugábamos atrapadas, fútbol, avión, stop. He sangrado, he sudado, he llorado. He sangrado, he sudado, he llorado. Me he peleado a golpe seis veces. Creo que gané tres y perdí tres. Siempre fui bueno en exponer y en las tiraditas. Trabajé vendiendo agua, no manches, ganaba bien poquito. Le ayudé a mi abuelito en su microbus, pero me daba pena gritar. Subalé, subalé. No me quedé en la UNAM, ni en el Pony, ni en la Guam. ¡Ja! ¡Qué imbécil! Por eso me metí a trabajar en una pintorería. Estaba chido, pero no había hora de comida. Una sola vez he fumado marihuana. ¡Ja! ¡No es cierto, raza! Un buen de chavas han querido conmigo, pero la neta soy medio teto para esa onda. Con la esposa ton tardamos miles de años para agarrarnos la mano. He sangrado, he sudado, he llorado para estar aquí. He sangrado, he sudado, he llorado para estar aquí. He sangrado, he sudado, he llorado para estar aquí. He sangrado, he sudado, he llorado para estar aquí. Quise ser maestro de secundaria, pero no. Quise estudiar historia, pero no. Quise ser psicólogo, pero no. Un día viviendo juntos me bañé con el güero. Puedo decir que sentí una cierta atracción sexual a partir de eso. Con Félix y Cristian una vez fumamos marihuana. ¡Ja, ja! ¡No es cierto, raza! Gabo me dijo que yo era el más guapo del crew. Y la neta, sí, cierto. Estuve en la intro, no manches, bajé un buen de peso. Estuvo chido porque a los pocos días me casé y salí flaco en las fotos. Un día mientras me ponía un condón se acabó la fiesta. ¿Qué pasó? He sangrado, he sudado, he llorado para estar aquí. En un momento de mi vida creí que tenía cáncer de nepe. Lloraba y después me ponía a grabar fingiendo una sonrisa. ¡Ja, ja! ¡Qué imbécil! Un día le propuso a un amor retener relaciones sin condón. Afortunadamente la morra no era estúpida como yo y dijo que no. Soy alcohólico anónimo empedernido. Mi familia toda se encuentra y forma parte del citoquinto. Mis teorías de cómo me voy a morir es en un avión, o de un infarto, o de viejo, o de una enfermedad maldita que absorba mi cuerpo poco a poco. Espero que no. Ayúdame Dios, confío en ti, pero sé chido conmigo. Un día cuando iba más mejor en mi canal me llegó la iluminación en forma de depresión. En ese momento la reestructura de mi mente comenzó. He sangrado, he sudado, he llorado. He sangrado, he sudado, he llorado. Para entrar a la isla nos hicieron un cuestionario para saber qué tan mal estábamos de la cabeza. Fernando Alonso se la pasaba rogando a la producción que le dieran protector solar. ¡Ja, qué imbécil! Cuando estaba en Televisa me llegué a marihuana en sus instalaciones. Perdón, Tigre. En Se Solicita Presidente si hubiera entrevistado a AMLO la neta si me hubiera dado unos fumes. Las drogas que he probado y no estoy orgulloso de algunas son mona, marihuana, cocaína, LSD, MDMA, grasas saturadas, carbohidratos excesivos, endulcorantes, cafeína, alquitrán y videos de Luisito Papi Rey. ¡Oh, yeah! Fue el primer niño en mi familia. Primo, nieto, hijo, vecino chiquito. A los seis años nació mi hermano y me quitó toda la atención. Desde ahí vivo con la filosofía de que nunca nadie, ningún mortal, me quite nunca nada más. Voy a luchar como perro para demostrar que eso que tú estás pensando es y no es verdad. ¿Qué diablos es esta porquería? Hola, yo soy el güero. Esa sí me gusta. Me busco a Daniel Bryan. Hola, yo soy el güero. Dicen que soy una cara. Y gente guapa y sexy de YouTube, este fue el video del día de hoy. Recuerda comprar tus artículos oficiales de Luisito Papi Rey en la tienda de Ladies and Motherfuckas. Hay una gran variedad para ti. Nos estamos guachando en un nuevo video. Va, va. Gracias por ver el video.